un paseo por el notario Picaflor, así lo vamos a llamar, ¿será Picaflor este notario? Coquetón será, de corazón amplio, relacionista público, ¿no? ¿Cómo? Ah, Billetera Matagalán también. Bueno, pero eso es una constante en el Perú, ¿no? Siempre acá la Billetera Matagalán. Bueno, a ver qué has averiguado, pues, Nati. Por las puras no ha sido Pucalpa. ¿Le gustan las juergas tan chicas anfitrionas? Ah, bueno, ahora vamos a escuchar también porque, por supuesto, nos habla después el testimonio de uno de los organizadores de eventos que solía llevarle grupos y cantantes a la casa del notario. Has hecho tu research, tu trabajo de investigación. Qué bien, me da gusto. Te has calentado al sol un rato, esperando horas de horas. Me parece muy bien. Te vamos a ascender muy pronto. Veamos las notas. El notario Pucalpino siempre ha sido fan de las juergas. Juergas que celebraba en su casa. Paul Pineda es conocido en la tierra colorada como un hombre que no escatima en gastos a la hora de celebrar. Además de ser todo un picaflor. Nosotros estuvimos en esta ciudad y miren con lo que nos ganamos. Ay, 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 me grita el mujeriego. Todas las veo buenas y me borrón la... Pero, ¿quién es esta chica la que deja media cuadra antes de llegar a la casa donde vive su esposa, la fiscal? ¡Cógele la imagen! ¡Qué cosa! Pero ella no es la tal Lichi, con la que estuvo el tarapoto en el mes de julio y con la que dijo que había terminado hace como un mes. Oh, su. Ella se llamaría Lichi Sánchez y trabajaría en la notaría de él. Por eso le llamamos para saber si tuvo o tiene una relación con el notario. ¿Aló? ¿Sí? ¿Lichi Sánchez? Sí. Del programa de VidaTV sobre las declaraciones que ha dicho el notario Pineda. ¿Tienes una relación con él o ya no? Ah, disculpe, grato. Tú nada más. Sigamos con el chisme que en nuestra estadía recogimos el testimonio de una de las personas que en algún momento llevó a artistas a la casa del notario y que hace un mes se ganó con lo siguiente. Yo he sido uno de los promotores que llevaba los artistas, cumpleaños del doctor. Que yo hace un mes los vi juntos, como una familia tranquila, como esposos tranquilos, agarrados de las manos. Pues a mí me sorprendió que digan que estaban separados, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¿A qué juega el notario? O salió Pinocho. Y es que Piero Mornin, un pucalpino que se dedica hace varios años al mundo del entretenimiento de esa ciudad, asegura también haberse ganado con la actitud de la fiscal Caterina en las fiestas del notario. Cuando yo me contrataba y me llevaban a la casa, yo siempre observaba que la señora, su esposa, era siempre sumisa, como si no estaría conforme. Entonces yo siempre le miraba como molesta o como ofuscada, nunca le miraba feliz. Al parecer la esposa del notario pucalpino nunca habría estado conforme con esas juergotas que se hacían en su casa, donde no se escatimaba en gastos con tal de traer a los cantantes a su domicilio. Es que siempre acostumbraba a realizar eventos donde artistas que llegaban, él los llevaba para su casa, donde se llamaba el juergón, la fiesta y todo. Sus fiestas son a tantas horas de la noche, hay mucho alcohol, es un entorno entre ellos, nomás. Al parecer al tal Paul Pineda le gustaba derrochar y engreir a sus invitados a la hora del party, con razón, pues es recontra conocido. Notario Pineda, notario Pineda de su casa. El notario Pineda es muy influyente, que cuenta con un buen ascenso económico, le gusta la diversión, la vida bohemia y todo. La doctora es una señora, perfil bajo. Aparentemente le encantaba el espectáculo y en Pucalpa es voz popular y que tranquilo, tranquilo, no sería. Dice tantas cosas acá que él es picaflor, ¿no? Le gusta estar con diferentes picas donde le dan cabida y las que caen, caen, pues, ¿no? Se le inmiscuía mucho con algunas anfitrionas, con algunos modelos y algunas bailarinas del medio pucalpino. Uy, mamacita, este notario Pineda sería un terrible, sin duda alguna. Andaba loquito por el espectáculo y vaya que se le hizo.